¿Qué tal? Esto es No Coment y quiero dar mi opinión sobre la etapa de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona. Cuando llegó se esperaba mucho de él por sus antecedentes como jugador, sin embargo se corría el riesgo por ser un entrenador novato y con poca experiencia. Únicamente había dirigido al club de Qatar donde se retiró, pero antes de eso nada. La confianza la tuvo por parte de socios y aficionados, aunque no tanto del presidente Joan Laporta, que lo veía con recelo porque él apoyaba a su candidato opositor a la presidencia, Víctor Font. Finalmente llega en sustitución de Ronald Koeman en 2021 y las expectativas eran altas, más por el pasado, repito, como jugador que por antecedentes verdaderos como director técnico. Xavi es después de Messi el jugador más importante en toda la historia del FC Barcelona, estandarte principal del gran equipo que Josep Guardiola comandó del año 2008 al año 2012. Mi opinión es que tanto él como muchos aficionados éramos conscientes que el riesgo era demasiado alto y que no estaba preparado. Si le dijo que sí al club de sus amores es porque el Barça solamente llama una vez a tu puerta. Aunque el momento no era el propicio, no podía dejar pasar esa oportunidad. Se le agradece su labor, ganó una liga, una supercopa, pero sobre todo le devolvió espíritu de competencia a este equipo, aunque parece que únicamente pudo sostener ese discurso durante una temporada y media, máximo dos. Xavi dejará de ser el entrenador del FC Barcelona al terminar la temporada 2023-2024 y muchos jugadores deberían marcharse junto con él, ya que en este momento el club atraviesa por una crisis institucional y deportiva muy grave. Siendo un equipo tan importante, no es suficiente ser tercero o cuarto lugar. El Barça es un equipo donde la exigencia es máxima y que cuando gana siempre lo hace jugando mejor que todos o por lo menos cercano a su mejor versión. No es suficiente con ganar como hacen otros equipos. Es una lástima que esta etapa de Xavi como entrenador haya terminado tan mal. Muchas gracias y hasta pronto.